Soberana Virgen María, Reina de los Ángeles, Emperatriz de los Cielos, Elegida Madre de Dios, concebida en gracia, a quien rinde en veneración todos los coros de los ángeles y santos del cielo. A ti me acerco para rogarte que, puesto que bajaste del cielo a la tierra, declarando que eres Madre de Merced y de las misericordias, usa tu piedad en esta humilde devota tuya. Y para más, obligarte, Madre de pecadores, consuelo de los afligidos, socorro de todas las necesidades, me consagro una vez más a ti, como esclava y servidora tuya. Diríjeme, encamíname y ampárame, Señora y Madre mía, para que acierte a servirte y logre que en esta novena, pido y deseo, si es del agrado de tu precioso Hijo Jesús, que vive y reina con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Día Quinto Clementísimo Señor, Padre amoroso y benignísimo, somos pecadores y por ellos merecedores de castigo en este mundo, y en el otro, más por tu infinita misericordia, nos concedes un refugio seguro en la protección de tu Santísima Madre. Continúa derramando sobre cuantos la veneramos como a Madre de merced y misericordia, tus divinas bendiciones, para que, libres de los peligros de este mundo, lleguemos con su protección al puerto seguro de la gloria. Amén. Gracias por ver el video.